Nos encontramos en el taller de grabado popular y callejero con la profesora Carmen Rodríguez. En el curso, que reúne estudiantes de diferentes carreras como literatura, gobierno y arte, hemos visto distintas técnicas de grabado en linoleo, stencil y stickers. La idea es desarrollar un boceto con un mensaje social y político para poder llevarla a las calles de Bogotá. Como proyecto final, haremos un mural que intentará hacerle homenaje al informe final de la Comisión de la Verdad. Estén súper pendientes porque pronto subiremos la segunda parte. Gracias.